¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y esta es las noticias en 13 News. Ya están abiertas las inscripciones para elegir la chica Luke Sison 2015. 13 News estuvo en el evento hablando con los voceros y esto nos contaron. Hey, un saludo a toda la gente del canal 13 porque hoy estamos buscando a la chica Luke Sison 2015. Así que, niñas, de una vez a meterse a LukeSison.com, si tú te le mides a los retos, te atreves a nuevos desafíos, pues ya mismo a LukeSison.com, estamos buscando niñas entre los 17 y los 22 años. Ser la chica Luke Sison es una experiencia maravillosa porque no te están exigiendo que dejes de ser tú, sino que por el contrario, todo el tiempo me exigieron que expresara mi personalidad. Bueno, la convocatoria de Luke Sison 2015 ha estado abierta desde el 19 de septiembre y cierra el 19 de octubre. Deben ingresar a LukeSison.com y en esta página deben subir una foto más un video donde se animen a contar un desafío que se atreverían a hacer o a grabar el video haciendo ese desafío. Ojo, hay unos premios increíbles, entre ellos puede ser la portada del catálogo de Sison, puedes ganarte mil dólares, puedes ganarte muchos premios de Sison adicional que vas a estar trabajando con nosotros en la mega. A toda la gente de 13 niños los invito a que se atrevan, a que vivan experiencias nuevas, nuevos desafíos. Inténtalo tú también, puede ser la próxima chica Luke Sison, Colombia. Les quiero presentar a Sherlock, el perro que encuentra las cosas que los despistados olvidan. Es un Beagle más que inteligente que recorre los pasillos del aeropuerto Schiphol en Amsterdam, en Holanda. Ha sido entrenado para olfatear objetos perdidos e ir inmediatamente en la búsqueda de sus dueños. Sherlock tiene un chaleco en el que se introduce el objeto hallado. El perro lo olfatea primero y después corre a encontrar al despistado que muchas veces ni siquiera se ha dado cuenta que ha perdido algo. El curioso Beagle es el personaje más importante y querido del aeropuerto más grande de Holanda. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, tenemos un canal en YouTube. También tenemos nuestra aplicación para dispositivos inteligentes, su tableta o su smartphone. Y nuestra página www.canal13.com Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.